La pobre Fernanda se burla de nuestro dolor. La realidad de la vida, entonces, ¿cómo me van a culpar de algo que yo no hice? Hay hermanas y esa mujer, ay, es que bien, es que complicamos. Qué complicada esa gente, en serio, creemos. La aterradora historia sobre el caso Melisa inició el 4 de julio de 2021. Era domingo. Melisa le dijo a su progenitora que iría a una reunión con amigos. Esa misma tarde dejó de responder el celular. Sus familiares la declararon como desaparecida y dieron aviso a las autoridades pertinentes. En poco tiempo finalizó la pesadilla de no saber sobre su paradero, pero inició el luto. El cadáver de Melisa fue localizado en una zona boscosa de Zacapa. Las autoridades iniciaron con su trabajo y en agosto del mismo año, la policía procedió a la captura de dos personas. María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle fueron arrestados en San Lucas, Zacatepeques. Ellos figuran como los principales responsables del crimen. Las investigaciones realizadas por el personal del Ministerio Público señalan que Melisa y María tenían una relación sentimental. Se supone que María Fernanda fue quien mató a golpes a Melisa y José Luis fue testigo. Eso fue aprovechado por los abogados de los señalados, quienes lograron que el juez que conoce el caso cambiara el delito por el que María está ligada a proceso penal. De ser juzgada sería por homicidio en estado de ira, lo cual la beneficia. Y de ser encontrada culpable evitaría la cárcel pagando una caución económica. El caso está en la palestra una vez más, porque en las últimas horas se reveló un video que muestra a María Fernanda Bonilla realizando una transmisión en vivo a través de una plataforma virtual desde un celular en la cárcel de Zacapa. Se supone que los reos no tienen acceso a celulares y tampoco señal de internet. En la transmisión hay más de 40 personas conectadas y habla con una amiga, habla de su situación legal, asegura constantemente que saldrá bien librada e incluso en tono burlesco se refiere a Melisa y a la familia. Pero la mamá de la finada Melisa Palacios no se presentó porque supuestamente estaba mala. Pudieron darme las medidas el día lunes, el día viernes. No, si ya se están desengañando de la realidad de la vida, entonces ¿cómo me van a culpar de algo que yo no hice? Solo porque se embelezaron en mí. Eso ha provocado indignación a través de las redes sociales y las autoridades del sistema penitenciario aseguran que al tener conocimiento de lo ocurrido, ordenaron una requisa, localizaron un celular destruido, pero no tienen certeza de que lo haya utilizado la reclusa en mención. El personal del Ministerio Público podría utilizar ahora el video que circula en la red en contra de los señalados, mientras la familia de Melisa insiste en que lo único que están buscando es justicia, que se castigue con todo el peso de la ley al responsable del crimen. Y no entiendo cómo un centro carcelario goza de esos beneficios. La joven, bueno, nosotros lo que buscamos es justicia únicamente.